Y ahora vamos a volar Vamos a volar con la mente Esta es la música virtual, es la música otra Vamos a volar Ahora se empieza, vamos a volar lo más alto Deja de transportar con la mente Y esta es la música de la alma Y la música de la cama Vamos a volar Alto Y vamos a volar para desnudar Y vamos a seguir Impágenes de tu imaginación Ahora Ahora vamos A ver si te voy a entender No me vas a mirar No me vas a seguir No me vas a subir hasta el cielo Y se va a subir Y vamos a volar Y deja de transportar Y deja tu imaginación que vuelve Que salga hasta lo más alto que se pueda Esta es la música del escabe Es la música virtual Y vamos todos por la música del diablo Ahora Ahora se empieza Ahora se parte Y seguimos Vamos Seguimos Vamos Seguimos Vamos Que música Se vuela Se vuela Se sale Y empecemos a volar Y vamos Y volvemos Ahora con la música Esta es la noche Es la noche del escabe Es la noche mágica Es la noche que te da vuelta Que te salga la cabeza Que te es parte de tu imaginación Y que sigue Y que te da vuelta hasta el máximo Y vamos Y vamos ahora Seguimos Seguimos Despacio y fuerte Vamos Esta es la música del diablo Es la música del escabe Déjate volar Déjate volar con la imaginación Y da vuelta la cabeza Pensa la vuelta Y no sabes lo que te pasa Pero esto es la música que te lleva Es la música que te llega hasta el infierno Es la música del diablo Es lo más fuerte Es la música del escabe Esto es lo virtual Es lo más fuerte Es lo que te lleva a la vida Y te da vuelta hasta el cielo Vamos Ahora Uno Dos Vamos Que se vuela Así Le cabe Y ¡Gracias! ¡Gracias! La gama è domenica sera, sta entrando nel tunnel che ti porta al labirinto fino all'alba Lascia la tua anima, la tua mente Esta es la música magica Art House Music Música del diávolo Música del diávolo Música del diávolo Gracias por ver el video 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 ¡Bora, bora, 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 bora Bora, 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 bora buño Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.